No lo esperamos, tan interesante, tan disputado y con la selección de Argelia que ha mostrado el día de hoy una enorme personalidad, muy buen fútbol, veloz y sobre todo algo que nos ha llamado la atención, no se achicaron para nada ante un equipazo como lo es este de Alemania. No, Alemania tuvo más ocasiones de gol, obviamente tiene más talento, tiene un mejor equipo, pero bien mencionas eso, Pablo Argelia, nunca tuvo miedo, encaró como se deben encarar este tipo de partidos, le faltó el respeto a los alemanes y estuvieron cerca de la gran sorpresa, se tuvieron que ir al tiempo extra y ahí como de costumbre, como suele ocurrir casi siempre, los alemanes fueron más fuertes. Nos vamos a las acciones de lo acontecido en un partidazo sin duda inesperado. Porto Alegre fue el testigo en el estadio Beira Ríos, se iba arriba el equipo germano, apenas regresando al terreno de juego para el tiempo extra, Andrea Schurle aprovechaba este servicio y bueno, de taquito, la cruzaba al poste contrario para poner al frente al equipo germano. Se terminaba el partido en el tiempo extra y apareció Messi Tózil después de una salvada en la línea, le quedó la pelota servida al mediocampista del Arsenal, 2 a 0 ganaban los germanos. No dejaba de pelear el equipo argelino y Fegulí ponía este centro fantástico para que Jabú de la reacción del equipo argelino que se lleva una gran ovación. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.